Hola, 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 bienvenidos una vez más aquí a mi canal Bec Sucu, amigos como están el día de hoy y como ya pudieron ver en el título vamos a trasplantar todas las suculentas nuevas y que si tú no sabes cuáles son las suculentas nuevas es porque no has visto el vídeo pasado y perdón por la bulla amigos pero recuerden que esto es mi cocina, jardín, lavandería así que si escuchan la lavadora efectivamente estoy lavando ropa así que amigos muy bien así que vamos a empezar voy a trasplantar las suculentas que he traído pero si tú como nuevamente si no sabes de qué suculentas son ándate al vídeo anterior y puedes observar y puedes ver y puedes ver así como que mi emoción al ver las nuevas suculentas y vamos a empezar con esta lawi, no, sucurimbosa lawi 026 ya la he sacado amigos, ya hice trampita pero ¿por qué? porque yo empecé a notar en ella como que estas hojitas, miren, estas hojitas y yo reconozco esas hojitas y yo sé de que eso es por mucho, mucha agua vinieron en un sustrato que no tenía tanto mineral y en este punto de donde vinieron que es otra parte del Perú el sol es bastante fuerte y yo creo que también lo utilizan porque retiene un poco más de humedad que es lo que necesitan para su clima yo en mi clima que ya está empezando lo que es el invierno no lo necesito tanto necesito más mineral porque ya está, la humedad estamos a 80% y no, no es lo que yo necesito pero entonces lo que yo me he dado cuenta es que tenía estas hojitas y por eso yo las saco porque empecé a tener miedo de que se estaba pudriendo yo dije no, miren qué bonita es entonces lo que quiero hacer es de una vez trasplantarla quitarle estas hojitas tiene un pequeño bebecito como pueden ver ahí, miren, chiquitito, chiquitito, chiquitito ahí le quité estas dos hojas y estamos de acuerdo que esto es que ha absorbido mucha, mucha agua porque miren, yo le hago así y sale toda, toda el agua, todo el agua lo que voy a hacer es plantarla en esta, miren qué cochita tan bonita creo que de acuerdo también a las raíces miren, ahí va a quedar tan bonita, tan preciosa así que lo que voy a hacer es ponerle un poquito de carboncito en el fondo y ya lo voy a plantarla amigos, ya estoy trasplantando lo que pasa es que a los vecinos no se les ocurre mejor idea que poner volumen un sábado a esta hora casi todo el volumen, cuando ya está ahora más o menos como que descansas y yo también puedo hacer mis videos sin que haya tanta huele alrededor vecinos, muchas gracias y encima se ponen a cantar fuerte pero bueno, yo espero que no los escuchen, yo sí los escucho y no quiero que YouTube me censure o diga de que hay canciones y algo, ¿me entienden? entonces, por eso también estoy tratando de hablar un poco más fuerte casi casi gritar para que no los escuchen ya amigos, miren, así quedó la primera esta es la sucorimbosa lawe 026 la verdad es preciosa yo espero que se dé aquí que me quiera, me quiera mucho por favor, así que ya estoy adaptándola poquito a poquito poquito a poquito porque ya he tenido una de ellas que es de las anteriores nuevas que es la Darth Vader que sí se ha quemado y eso que le puse muy, poquito a poquito bien poquito a poquito pero con ella voy a tener un poquito más cuidado pero lo que sí me he dado cuenta es que se etiola súper, súper rápido creo que ha estado como un día más o menos en la cajita porque sí vino de lejitos y ya se estaba etiolando así que tengo que tener una una buena ubicación para que no se queme pero tampoco se etiole así que vamos con la siguiente vamos a seguir con una de mis favoritas que es la Opal Moon cuando vino llegó muy, muy cerradita ustedes pueden ver en el video anterior llegó muy, muy cerradita y aquí está abriendo y mostrando todos esos bonitos colores que tiene tiene un morado espectacular y esas hojas en forma en cuchara me encantan pero lo que sí vi es que tenía muy poquita raíz muy poquita raíz bueno, esto lo vi ya ayer que estaba revisándolas todas pero ya menuciosamente junto con la Lawi con la suculumbosa esa es también entonces quiero verla y ya de una vez plantarla a sustrato bueno, a mi sustrato el que ya, pues ya conozco ¿no? de Janira Ocicona sí tenía más o menos raíz no tiene uff la raíz de la vida pero tienen todas estas raícitas nuevas blanquitas qué bonitas raícitas pueden ahí ver me encanta mucho miren, miren todas estas bonitas miren qué preciosa es así que voy a sacudirla un poquito y ya la vamos a plantar también no sé si la vecina está molesta con su esposo está despechada no sé por quién está tomando pero las canciones que está poniendo aquí en Perú diríamos que son pero las de corta vena las tristonas las que por algo está escuchándolas y cantando a viva voz no les voy a hacer escuchar viva porque en serio papá YouTube me va a decir pero si ustedes escucharan ay amigos solo diré que los que son de Perú saben que hay una cantante de cumbia que siempre le canta estas canciones de desamor o hacia los hombres casi con mucho mucho rincón ya esas canciones ya amigos miren le voy a poner en esta maceta yo creo que está bien va a sacar más raíces la Opal Moon crece muy muy rápido bueno no rápido porque no sé eso sí pero sí crece bastante grande yo la primera vez que vi una Opal Moon la vi en el canal de Isa y Maura de Maura Palacios me encantó y dije yo voy a tener algún día una Opal Moon y ya la tengo miren amigos ya la tengo es el gran amor de mi vida ella y te lo voy a mostrar yo a todas las quiero ya pero uno siempre hay que decir la verdad tenemos un poquito nuestros favorichis también ya y el que diga que no miente miente señores miente ya a ver voy a traer otra macetita para poder tener más tierrita amigos no culpa a la vecina por el mismo camino estamos pero justo estoy grabando ¿me entienden? y a veces yo busco el tiempo indicado para grabar sobre todo porque no quiero que haya mucha bulla cosas así pero bueno ya que voy a hacer en cada corte que hago para que no escuchen la música tan fuerte yo aquí cantando yo rajando de la vecina y miren quien soy ay la verdad esta chiquita creo que dejaron de poner música muy bien amigos miren ya estoy poniendo aquí la opalmón la opalmón si va a estar un poquito tembleque pero es porque no tiene tiene raíces pero no era suficiente como para agarrarse en un sustrato les juro que es la cosita más preciosa que ustedes han visto miren 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 la voy a cuidar mucho te voy a amar un montón yo diciéndole todas estas cosas a las plantas yo no sé ustedes ustedes también hablan con sus plantas porque yo sí obviamente yo digo seguimos con la equeveria tornado y esta es la que yo estoy viendo que más va a necesitar el sol porque ya se estaba etiolando esta si está sequita se quita su mano no tan sequito pero si está si está un poquito más seco que de las otras suculentas pues no miren no volvieron a poner música ya bueno ya voy a tratar de hablar un poquito más fuerte pues y ya amigos como han estado yo recién he terminado lo que es la clase de la tesis para la licenciatura todo vamos bien vamos correcto y ya la persona nos votó pues ya nos dijo ya ustedes también ya váyanse porque lo estamos haciendo con una compañera con mi amiga del alma analucía si ves esto no creo pero si lo ves un bechito para ti este y ya sacando todo tiene muy buenas raíces como pueden ver el sustrato que de donde vienen que es de huancayo que es este no sé ay no voy a comentar no mejor lo voy a decir solamente voy a decir el nombre porque si voy a decir algo voy a comentar una burrada seguro este viene de huancayo pero lo que sí sé es que tienen otro tipo de clima entonces por eso también están utilizando otro tipo de sustrato pero para el clima que yo requiero no necesita tanto aportación o insumos orgánicos sino que también mineral miren estas raíces precios preciosísimas preciosísimas si la pueden ver miren miren que bonitas este es la tornado yo vi a la mamá la mamá es inmensa variegada parece una lechuga así grandota grandota así que me encantó me fascinó voy a poner acá más acá el sustrato ahora sí ya amigos acá tengo macetitas creo que todos van a tener el mismo tamañito pero no importa amigos yo sé que van a crecer bastante yo espero que por favor por favor le manden toda su buena energía porque este quiero que quiero que estén bien estén con bien como les repito yo no soy aquí no tengo no sé mucho de plantar lo poquito que sé se los comparto y voy aprendiendo en todo este proceso ahí les cuento mi jardín es pequeño obviamente ustedes lo saben yo lo sé todo el mundo lo sabe este pero en la parte que está aquí mi mano derecha hay una como una biblioteca grande donde la parte del techito de la biblioteca yo pongo plantitas pero lo que les he hecho me pasa es que esta biblioteca ya nosotros no la utilizamos ya está viejita entonces lo vamos a sacar y vamos a poner estantes para las suculentas en forma de escalera como lo he visto en muchos canales de youtube como lo he visto en instagram quiero uno así porque el sol ya no está entrando tanto por la parte de aquí la mano izquierda sino que se está concentrando más a la parte derecha y así siempre ha sido y no hay el espacio como tal me dejó entender y ya pues amigos me dijeron que ya que solamente vamos a hacer que esperemos un poquito más y cuando ya haga el cambio amigos todo eso ustedes lo van a ver se los voy a enseñar obviamente obviamente sobre todo los que me siguen desde los inicios que saben que yo he tenido mis suculentas prácticamente en la calle ahí en plena en plena pista ahí le he tenido las suculentas amigos vamos a poner aquí ¿qué quieres lavadora? y aquí otro poquito creo que está muy enterradita vamos a alzarla un poquito más ahí está ahí está miren esta belleza mirenla es la número 3 le quedaría tornado variegada porque miren esa variegación tan bonita que tiene esta necesita un poco más de sol me estoy dando cuenta ya le vamos a dar una mejor ubicación seguimos con la que vería creo que es palace no sé pero en el álbum decía que vería palace creo que es palace creo variegada obviamente miren ese variegado me hace recordar mucho a la peperomia tricolor que tenía tenían estos colores llegó muy enterradita muy enterradita así que ya ven ven lo que les digo ahí está sí este sujeto está mucho más seco que los otros pero recuerdo ultra seco este sí tiene tiene perlita no tanta pero tiene perlita vamos a quitarle tiene mirar tiene raicitas nuevas miren todas esas raicitas blanquitas que pueden ver son raicitas nuevas eso me alegra un montón no sé si lavarlo un poquito es la plantita o ya luego le pasó un chisquetito pero es que aquí adentro también tiene tierrita bueno así será por mientras ya ya lo estoy sacando saldré saldré no no quiero salir ya ya amigos pero si tienen miren todas estas raicitas nuevas tan bonitas que tiene no la estoy molestando tanto pero miren donde están la maceta donde está la maceta acá está la maceta tuki voy a echar los sustratos rato vamos a poner esta por acá quedó pero fantástica ni como ni como quitarle quedó como para ella ella nació para esta maceta ay amigo yo quisiera tenerlas en macetas super archimega preciosas bonitas espectaculares como por ejemplo las de yagis no sé si ustedes la conocen obviamente deben de conocerla yagis este tiene su canal de youtube y muestra sus suculentas que también son preciosas pero también las tienen unas macetas tan tan bonitas pero aquí en perú las macetas están mucho más caras que las mismas suculentas ya mucho más caras pero lo que yo hago a veces es no comprar macetas como tal sino que a veces son o de recipientes de otra cosa o vasitos así pues no las que me parecen bonitas porque hay algunas suculentas que están en este tipo de recipientes de porcelana que son azucarera salera salpimentera esas cosas bueno y que ahí están mis sucus pero el de yagis está pero uff espectacular ahí está me encanta vamos a llenar un poquito más vamos a llenar un poquito más de sustrato esta me encanta y también he estado viendo de paraíso suculento es una peruana que radica en Japón si no me equivoco ya también tiene una obsesión por las variegadas yo no que la tenga por la obsesión por las variegadas pero me está empezando a gustar mucho 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 las variegaditas y justo ha dado hace poco un tour por su jardín yo hoy día creo que ha subido un video de que este lluvia con granizo me parece ay sus plantitas yo estoy desesperada yo estaría pero un poquito más y llorando ya porque te juro que si aquí nada más que no llueve de esa forma pero si llovizna y se queda todavía como que las rosetas así un poquito mojadas ya las estoy tapando mis plantitas no me imagino que el de ella que si llueve como tal y encima graniza ay no 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 esta tapense por favor tapense ahí está amigos miren que preciosa es me encanta a esta le tengo miedo le tengo un miedo esta es la peruvian blue miren tiene un montón de pruina si se le ha dañado un poquito en el transporte pero que importa pero le tengo un miedo miren amigos que poquitas raíces tenía esto no lo puedo tocar pero ahí adentro hay hay tiene tierrita pobrecita ay miren miren ahí encima es un montón de pruina tiene ay diosito que pecado espero que a cualquier cosita de de pudrición ay no sé bueno ay 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 saqué la tierrita que estaba acá la saqué la saqué y amigos mira justo mira justo tengo esta de aquí pero uy le va a quedar también igual de grande que la pondré en esta en esta les parece mejor tengo otra tengo otra no tengo del mismo tamaño será esa pues voy a lavarla bien ahí está amigos ay miren qué pecado no la quiero tocar ay me da cosita tocarla ya veas hagámoslo rápido hagámoslo rápido hagámoslo rápido estas son las intocables creo yo las que tienen demasiado pruina por ejemplo esta cuando también muevo a la a la polux monstruosa también tiene un montón de pruina diosito santo ay 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 ya voy a terminar ya voy a terminar ya 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 ahí está vamos a ponerla aquí vamos a mover un poquito ya no la quiero tocar no la quiero tocar no la quiero tocar no la quiero tocar vamos a mover aquí muévete ya ahora aquí también está media descocoadita porque no tiene muchas raíces tampoco donde agarrarse bien está a esta la voy a poner en el mismo sitio donde está la la suculibosa ay no dios mira toda la pruina que tengo en las manitos en los deditos ya quedó 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 listo amigos listo ya y encima voy a combinar con la macetuki miren que bonita la voy a poner aquí listo y la última de los que pues la compra es mi top mi top mi enana mi preciosa dream phantom miren el tamaño de esta hermosa preciosa suculenta me encanta de verdad la vamos a sacar miren miren todas estas raíces esto es pura raíz uy está duro este sustrato esta costó 10 soles todas costaron 10 soles todas la opal moon costaba 12 pero ya el mismo chico me dijo ya llévatelas todas a 10 soles 10 soles son 2 dólares y tanto 3 dólares vamos a ponerle así y son suculentas creo yo como se dice pues no de colección que yo nunca pensé de verdad porque antes vi vi a la a esta dream phantom que estaba pues este que tenía mucho ay pensé que era cochinilla no es perlita que costaba entre 50 60 soles y yo dije oh por dios son como 20 dólares pues no voy a tratar de quitarle la mayor cantidad de de sustrato porque si tiene buena cantidad de raíz buena 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 porque miren esto es pura raíz pura raíz ya amigos ya le quité luego lo suficiente creo yo donde está la masa de tuqui aquí va a estar más grande porque de todos modos igual esta crece enorme ya la vi ya la vi vamos a ponerla por un ratito y amigos si has llegado hasta este punto del video quiero que me comentes que suculenta soñabas con tener que dijiste uff esta suculenta es mucho esta suculenta es mi sueño mi top y al final ya la tienes así que quiero saber quiero que me digas y ponlo ahí en los comentarios yo pues ya estoy cumpliendo un sueño tengo varias de las que este las he querido por mucho mucho tiempo y se me dieron la oportunidad porque estaba relativamente relativamente baratas porque como le digo estaban muy muy caras es bueno esperarse para cuando ya bajan pues no el precio de algunas de las suculentas listo listo miren 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 ni siquiera sale en la toma miren que preciosas son ya están todas 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 el chico me regaló esta de aquí que es un híbrido me dijo de Black Prince que bonita es miren esta me regaló una mini diva y también una y también un mardigrass me encanta vamos a sacar todo esto de aquí y así amigos nos despedimos con todas estas suculentas trasplantadas todas bonitas ya en sus nuevas y esperamos que pues nos vaya muy muy bien ahora ya sabes tienes que seguirme en todas mis redes sociales tengo instagram tengo tiktok tiktok siempre estoy activa siempre estoy poniendo tips transplantes cosas así random y divertidas pues no ahora sí ya sabes te cuidas te quiero bye